Hola, ¿qué tal niños y niñas? Soy el maestro Jonathan Bernal, maestro de artes. Hoy jugaremos con un poco de música, con ayuda de algunos objetos que tengamos en nuestra casa, ya sean platos, cazuelas, vasos, etc. Con esto elaboraremos nuestra propia secuencia de sonidos. Pero, ¿qué es una secuencia? Simplemente es el orden en el que suceden las cosas, o una continuación. El día y la noche, el inicio y el fin, entre otras cosas. Pues como ya lo hemos hecho en videos anteriores, elaboraremos nuestra propia secuencia de sonidos, con lo que tengamos al alcance, y nuestra imaginación. Para esto, yo ocuparé un recipiente de plástico, un vaso de cristal con poquita agua, una cuchara, y el garrafón de agua. Con estos tres objetos, crearé mi secuencia al ritmo de la música. Pongamos mucha atención, para que ustedes en casa, también lo hagan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal niños? ¿Cómo les fue? ¿Les gustó? ¿Lograron seguir la secuencia de sonidos? Muy bien, ahora te invito con la música que te guste elaborar tu propia secuencia de sonidos Bueno niños, pues esta fue la actividad de hoy Diviértanse y sobre todo, quédense en casa